Música Ay, esta, gracias por darme ese espacio respectivo a este coquín Diz que, con este, ya había vuelto Ay, esta, ya, me ha llegado una cartita, ya, vuelta Desde el alto cura, ay, ya, ya, le O sea, vuelto, están mandando sus cartas, ya El juaneco nos ha mandado una bonita carta Diz que, dice, está destrozando tu corazón Ay, ya, vuelta Porque por culpa de su chamba, dice, está a punto de perder a su familia ¿Cómo es eso? A ver, vamos a dar lectura Esa y suca también, dice ¿Cómo ya? Pues se aburre, ya A ver, dice Soy juaneco, abuelita, mí sí Y estoy a punto de perder a mi familia Porque yo trabajo en la madereada Diz que, dice Y trabajo en la madereada Y mucho tiempo me voy, pues, y dejo olvidando a mi suca Diz que, ay, no, eso está muy mal, guaneco ¿Cómo vas a descuidarle? Pues a la ixuca, diga Cuando la ixuca mucho tiempo de repente está boqueando Ya vuelto Ahí está, ya ixuca, tú también has dobla tu rabo, ah No estés andando así también, tú medio piscoteando ya Porque el marido viaja, diga Eso no vale ixuca No me estés amargado de vuelta, me voy a enojar Ahí está, cuidado, nomás yo tengo que viajar personalmente Hasta el alto curaray Eso va a ser la próxima semana, pues, para solucionar este temita de juaneco, ah Ya lo saben Las personas que quieran mandar sus cartitas Ay, no, Dios santo, me quiero agarrar ya, bueno Las personas que quieren mandar ya, pues, sus cartas A la abuela Missy Uniendo corazones Ya vuelta Estamos en Pebas, canal 19, ah Que realmente le chocan al bobo, como se dice, ah Chao, hijitos Chao, hijitos Chao, hijitos